Para siempre Es la última vez Y ya lo verás Me equivoco en pensar Que me amabas Que cambiaría sintiéndote mía Todo es mentiras, mentiras Es mentira normal Es abierta la puerta Si quieres Yo no haré nada para detenerte Sigue tranquila Ya que yo sé muy bien Lo que haré Me parece que Yo también me cansé De aguantar las cosas Que no debiste hacer Mas no te preocupes Yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que Te debería dejar Hace tiempo Que esto no vale más Pero te lo juro Es la última vez Y ya lo verás Me equivoco en pensar Que me amabas Que cambiaría sintiéndote mía Todo es mentiras, mentiras Es mentira normal Es abierta la puerta Si quieres No haré nada Para detenerte Sigue tranquila Que yo sé muy bien Lo que haré No te preocupes No te preocupes No te preocupes Te preocupes No te preocupes No te preocupes Porque organes No te preocupes Sigue tranquila